listo para esta celebración de los censos nacionales en enero del año 2023 y sobre todo hay muchos muchos temas más temprano analizamos con castellana pascual las preguntas y la dinámica de este censo que no va a ser un día como antes teníamos conocimientos hacía años atrás sino que va a tener una serie de días y que va a tener otro tipo de dinámica quiero dar la bienvenida ya al licenciado samuel quintero del instituto nacional de estadística y senso moreno gracias por acompañarnos corrijo y queremos empezar con el tema porque de verdad años atrás con los censos que se han dado ya quedó esa esa palabra de los panameños 4.5 millones mal contados en esta vuelta se va a tomar todas las precauciones precisamente para que esta data sea totalmente contundente y fehaciente quiero empezar por ahí licenciado muchas gracias por la oportunidad sin duda nosotros hemos venido trabajando por dos años sobre todo después de la el inicio de la pandemia para tomar las mejores decisiones en un proyecto tan ambicioso como un censo de población y vivienda bajo las consultas que hicimos con organismos internacionales igualmente con organizaciones de naciones unidas tomamos la decisión prudente de hacer un censo con cambio metodológico y el cambio metodológico implica que antes el censo se hacía en un día básicamente un domingo se cerraba la economía se cerraban los hogares y nadie se podía mover y nadie se podía mover ahora es diferente ahora lo vamos a hacer en 56 días verdad en donde no vamos a inmovilizar a la población y no vamos a cerrar la economía como hacer bueno ahí son las estrategias y las técnicas nosotros evidentemente nos basamos en la parte nuclear de un proyecto como descenso población y vivienda que es la cartografía la cartografía nos mida a nosotros es dónde están las viviendas y georreferenciadas ahí nos hemos apoyado con naciones unidas en tener una cartografía satelital georreferenciada es decir nosotros tenemos una cartografía al día de 1.5 millones de viviendas a nivel nacional que nosotros tenemos que visitar y que vamos a visitar a través de lo que nosotros llevamos las cargas de trabajo a ver vamos entonces y le pregunto ojo vamos entonces a como 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 censo como entidad a la intervención sería por de repente no por por provincias por corregimientos por distritos porque hay que ir me imagino y le pregunto nuevamente casa por casa preguntar una serie de datos importantes que hay que tabular luego cómo sería cada empadronador tendrá una carga de trabajo antes era 30 viviendas ahora son 300 viviendas y cada día ellos van a tener que ir visitando cada una de esas cargas de trabajo 10 15 20 casa en el siguiente día 20 pero también es una carga de trabajo dinámica que él puede ir y regresar porque yo puedo llegar a una casa y no encontrar a nadie porque están trabajando pero puedo evidentemente concertar una cita buscar al vecino este a qué hora llega para yo entonces hacer la entrevista pero también puede encontrar en una casa en la cual en definitiva no hay nadie entonces yo dejo una notificación con teléfono para nuestro centro de llamada para que las personas luego llamen a nuestro centro de llamada y hacer una cita para hacer la entrevista algo previo entonces o sea si yo llevo algo a la a la casa de un a empadronar la casa ya con los dueños a preguntar una serie de acciones es así bueno si los encontramos hacemos la entrevista ese es el primer escenario si no los encontramos hacemos la notificación lo importante aquí en esta metodología precisamente genera esa flexibilidad en el marco temporal en el tiempo de poder ir y regresar entonces allí evidentemente el el empadronador va a tener un supervisor que es el que va a estar mirando el trabajo que estás haciendo técnicamente que va a estar entonces ese trabajo importante decirlo porque el cuestionario va a estar subsumido en un dispositivo móvil de captura es decir una vez que se hace la entrevista se envía la información a nuestros servidores la carpeta larga este que hay que llenar hoja por hoja y preguntas igual si lo vamos a tener pero en ciertas áreas de difícil acceso donde no hay conectividad quiero entrar en el tema de las preguntas porque siempre las preguntas la gente se cuestionan y se dice bueno porque me preguntaron que comí ayer hoy y mañana van a seguir esas preguntas hay un cuestionario que hemos transformado al 2022 y le voy a decir algunas novedades primero preguntas nuevas una pregunta nueva vamos a preguntar es en el campo de la mortalidad con respecto al cobre 19 en el 2010 es una enfermedad que no existía ahora si existe hay que preguntar es una pregunta nueva como que de repente por ejemplo si usted tuvo algún familiar que se infectó o murió por cobre 19 para nosotros tener una data correcta precisa oportuna del impacto digamos en el ser humano en ese sentido otra pregunta importante ciudadanía antes no se hacía una pregunta directa sobre tú de dónde eres si eres venezolano si eres nicaragüense si eres colombiano entonces es confidencial no es confidencial es confidencial pero nosotros tenemos que saber la cantidad de personas primero contarnos bien totalmente de acuerdo y segundo saber la ciudadanía de dónde somos somos panameños somos norteamericanos etcétera etcétera panamá es un país que hoy por ejemplo viene mucho turismo pero gente que se queda entonces ahí viene el tema de residencia habitual que es muy importante quiero retomar quiero retomar el tema de de cobre 19 porque nuevamente son pactos de esta pandemia horrible gente se ha quedado sin trabajo gente sin capacidad adquisitiva gente que ha tenido que ajustar las economías hogareñas y tantas cosas que han surgido en torno a lo que ha dejado la enfermedad que otras preguntas se van a realizar en torno al tema COVID licenciado si muy buena pregunta antes de eso licenciado si es importante señalar que nosotros por primera vez también vamos a preguntar el número de cédula nunca en un censo de población y vivienda se había pedido el número porque porque no queremos la doble contabilidad y ahí evidentemente con el número de cédula es digamos el tronco común que enlaza con la información del tribunal electoral nosotros en el aparato vamos a tener un un código QR en donde va a enlazar con la información del tribunal electoral ajá quiero también pues pedirle a Giovanni Giovanni Guevara que está también al tanto y hay una serie de dinámicas nos estamos aquí dando a conocer el licenciado Samuel Moreno y sobre todo la metodología Giovanni voy contigo también para que nos empapes gracias contigo claro y cari importante conocer algunos datos que usted debe tomar en cuenta cuando comience entonces a registrarse ese censo a nivel nacional por parte de la Contraloría General de la República específicamente vamos a irnos con cómo era antes antes se hacía un domingo la gente quedaba inmóvil en su casa hasta que llegara el empadronador ahora el empadronador llegará a su casa cualquier día entre las 8 de la mañana y las 8 de la noche así que debe tener eso muy claro que otros datos adicionales usted debe conocer usted deberá presentar su cédula para que la registren también un habitante podrá responder las preguntas estructurales estructurales por todas todas las familias son esas preguntas básicas generales también si un miembro de la casa no está usted entonces podrá responder las preguntas por él o ella luego de que se verifique que usted vive en esa casa que es un familiar si no hay nadie en esa casa los empadronadores le dejarán entonces una nota y se podrá usted contactar con ellos son datos que usted debe tener en cuenta y cara bueno importante Giovanni sobre todo también en cuanto a la metodología para ese proceso de recabar información 56 días va a durar la dinámica y nos preguntamos acá sobre las demás preguntas porque siempre me acuerdo claramente se preguntaba cuántas recámaras tiene la casa si la casa es propia si es alquilada cuántos viven en la casa qué servicios básicos tiene la casa luz agua teléfono y demás eso va a quedar dentro también del registro sí sí queda dentro del registro pero además hemos adicionado algunos componentes importantes como por ejemplo tener acceso a internet si tenemos acceso a celular a computadora es decir con todo el tema de la pandemia como usted planteaba que lleva a una recomposición en la educación nosotros hemos incorporado esas preguntas novedosas igual el hecho de usos de plataformas además también debo señalar que nosotros vamos a preguntar muchos aspectos relacionados a las edades por grupo etario saber cuántos adultos somos hoy la esperanza de vida de los panameños está en 78 años es decir 76 los hombres 82 las mujeres entonces tenemos que saber para las políticas públicas de salud donde debemos hacer un hospital para adultos y no donde hay más crecimiento de niños entonces esto es importante digamos toda esta información de los censos guarda relación con el tema de las políticas públicas saber dónde hay que hacer un centro de salud saber dónde hay que hacer una farmacia para que haya acceso a los medicamentos y en definitiva la educación donde hay que hacer los colegios donde hay que hacer las mejoras las carreteras es decir que el censo además de contarnos bien también genera una información muy importante para la data más temprano decíamos con castale en la mesa de trabajo que esta dinámica es de suma importancia porque precisamente esos datos son los insumos para las tomas de políticas públicas y deseamos más en los desarrollos de los polos actualmente la ciudad de paramá paramá este y paramá oeste y el tema solamente de acceso a educación colegios en estas áreas esto también va a ser un componente fundamental por supuesto y qué bien que me preguntas y car porque aquí tenemos que mencionar que el censo inicia el 18 de septiembre del 18 de septiembre al 15 de octubre vamos a hacer la prueba piloto o tecnológica que básicamente toca los lugares que tú acabas de decir panamá oeste en capila tocume panamá este y colón porque porque son ciudades dormitorios verdad y después nosotros vamos a tener algunos hallazgos que buscamos es cómo funciona la infraestructura tecnológica de la contraloría vis a vis a vis a esa corriente de datos que va a llegar precisamente a nuestros servidores y que no tenga cuellos de botellas y luego entonces en noviembre diciembre reclutamiento y capacitación a nivel nacional de los empadronadores y supervisores que vamos a contratar nueve mil personas y será el aporte de la contraloría a la reactivación económica en un momento tan complejo del empleo y además también con salarios muy interesantes porque el empadronador ahora le vamos a pagar 700 dólares mensuales por dos meses estamos hablando de 1400 dólares y para el supervisor 850 dólares mensuales en dos meses y luego entonces la segunda etapa la del levantamiento la vamos a realizar desde el domingo 8 de enero 2023 al 4 de marzo del 2023 56 días toda esta dinámica y logística que es bastante interesante cuando ya contraloría presenta tabulado la información para decir oh lo que no hemos encontrado muy buena pregunta muchísima logística que van desde los dispositivos móviles de captura que hemos comprado 8 mil 650 dólares con un presupuesto de 4.9 millones de dólares pero que nosotros lo vemos como una inversión no como un gasto porque estos aparatos nos van a permitir también desarrollar el censo agropecuario y el económico además de las encuestas ahora los resultados cuando los vamos a dar los preliminares los vamos a estar dando dios mediantes en la primera semana de julio del 2023 y los definitivos ya digamos revisado porque como recordarás vamos a tener una parte electrónica 90% pero tenemos un 10% que lo vamos a hacer en papel después tenemos que cruzar esa información y luego entonces en septiembre del 2023 vamos a tener los datos definitivos dos preguntas rapidito sabes que hay gente que hace inscripción residencial y no vive en los lugares es correcto corregir eso se va a corregir en este censo aquí vamos a censar donde tú vives habitualmente la residencia habitual cobra importancia aquí y esto es muy importante la pregunta porque también me lleva a responder el tema del informante adecuado el informante adecuado es que si usted llega a una vivienda y se encuentra el esposo o la esposa solamente la esposa puede censar a su esposo porque conoce la información de manera digamos indirecta puede censarlo en una metodología de hecho no es posible pero a veces hay una adulta mayor y dice bueno mi hijo vive conmigo pero no me acuerdo la cédula por eso nosotros tenemos que entrar en toda esta etapa con un proceso de comunicación del informante adecuado de tener copia de la cédula de los que viven en el hogar en las viviendas a ver me están también preguntando el tema de la inscripción para trabajar porque la gente necesita trabajo para trabajar por parte del censo ¿cuándo empezaría? muy orgullosamente debo de señalar que en la contraloría la dirección nacional de tecnología en conjunto con la dirección tecnológica nosotros hemos creado las dos aplicaciones para el empadrador y supervisor y 13 plataformas que no hemos hecho consultoría no hemos hecho tercería sino que han sido producto del esfuerzo intelectual de ingenieros panameños mi felicidad es para ellos y nosotros en una de esas plataformas tenemos 24 mil registros o sea de aspirantes que quieren trabajar en el proyecto son todos bienvenidos ¿cuándo? todavía nosotros bueno nosotros evidentemente en noviembre vamos a hacer todo el proceso de preselección y en diciembre la capacitación global a nivel nacional o sea noviembre la recepción recepción ya están en las bases ya están en las bases ya están ya están sí correcto ya están los 20 y aplicar y aplicar ya ya y mucha gente ya ha aplicado los 24 mil de ahí viene un proceso de preselección licenciado porque nosotros por ejemplo tenemos que validar con los perfiles nosotros para empadronador hemos pedido esencialmente tener un bachillerato un bachillerato para empadronador y para supervisor tener estudios universitarios una licenciatura una licenciatura sí correcto bueno vamos a estar pendiente licenciado moreno porque de verdad esta dinámica conlleva algo esencial que es la comunicación y hay que estar permanentemente comunicados para poder también entender cómo va a ser esta nueva dinámica de 56 días con previa cita y visitas periódicas y no los que estábamos acostumbrados antes en la tarjeta una tarjeta cuando usted salía no se podía mover de la casa hasta que no llegara el empadronador y una serie de temas la dinámica va a ser bastante interesante licenciado sí muy interesante es una oportunidad porque este país se merece tener una data oportuna pero también confiable o sea que la ciudadanía confíe en los datos de la de la Contraloría y muy importante para cerrar mire nosotros en la Contraloría en el INEC tenemos el secreto estadístico las personas no tienen que tener ningún inconveniente de dar su información porque su información va a estar revestida va a estar cubierta con el secreto estadístico nosotros solamente podemos publicar variables agregadas agregadas no individuales así que no hay que tener temor en dar la información importante Samuel Moreno del Instituto Nacional de Estadística y Censo con nosotros de Contraloría ya lo sabe entonces datos importantes de esta celebración del Censo Nacional que se tiene previsto realizar para el año 2023 correcto 8 de enero del 2023 al 4 de marzo del 2023 Dios mediante gracias por acompañarnos a esta hora y más que contar